Es evidente que esto va a saltar por las cuatro esquinas, yo creo que aquí tenemos espacio suficiente para poner un cuarteto interpretando cerca de ti señor, que es lo que se escuchaba en el Titanic, que es lo que tenemos ahora, un Titanic que se ha chocado contra un iceberg, que solo estamos viendo la puntita del iceberg y a medida que van pasando los días vamos encontrando más y más situaciones que además están como las cerezas, están siendo encadenadas. Cuando estábamos con Coldo, este personaje curioso, ya nos hemos olvidado de Ábalos, ahora estamos con la presidenta del Congreso, que tiene que dimitir absolutamente, es decir, aquí tenemos que buscar ejemplaridades y no puede ser ejemplar la tercera autoridad del Estado cuando tiene el muerto dentro del armario y parece como que eso no va con ellos. Pero es que además estamos con la mujer del presidente, la mujer del presidente quién es, quién la ha votado, la mujer del presidente, qué sabe de África para que el Instituto de Empresa, que también tendría que dar una explicación de por cuál es el mérito para contratarla al frente de un Instituto de África que ya ha sido sustituida por otra persona, es decir, qué hace viendo a intermediarios, qué hace sentándose, cuál es la fuerza que puede tener de influencia una persona que no tiene ningún cargo político, es decir, todo es un auténtico dislate. ¿Cuál es el lado bueno? Que es el principio, el fin. Esto no se puede aguantar. Ayer vimos una cuestión, ayer domingo, que fue, no sé si se llamó la atención, pero evidentemente hay que sacar de la chistera cualquier conejo que distraiga la atención. Ayer salía una televisión y el país y las sextas salían con una fuerza a ocho días del 20 aniversario del 11M, una enorme portada muy intensa del país en el su lento semanal, y las sextas dedicando grandes reportajes a este tema. Sin sentido alguno, porque lo lógico sería esperar a este fin de semana que serían los días previos. Sí, porque se adelanta, y todo con un solo eje, Partido Popular, Partido Popular, Partido Popular, es decir, nos mintieron, nos engañaron, ¿qué nos van a venir a...? Es decir, vas creando un entorno para que cuando salga este tema, y dice, pero ¿quién me va a contar a mí ese Partido Popular en el atentado más crítico, más sangriento de una sola vez de la historia de España? Nos mintió. Es decir, sin olvidar lo que pasó el viernes con la Comisión PISA. ¿Cómo es posible que dos periódicos de un sector determinado titulen exactamente igual? Pues evidentemente los argumentarios también están corriendo. Es decir, es una descomposición, es lo más parecido al que fue el felipismo, que yo creo que aquí es todavía peor, porque van apareciendo actores enanitos por todos lados, y yo creo que por eso hace falta contratar un cuarteto que empiece a tocar, porque esto es el Titanic, y se hunde.